Este año vamos a tener el dictado de los dos primeros módulos en la segunda mitad del año, que son módulos que son simples en cuanto a la carga horaria para que no interfiera en el cursado de los estudiantes. Son módulos de 20 horas, 12 presenciales y 8 a distancia. Allí los equipos docentes que presenten sus propuestas tienen que también expresar allí cuál es la dinámica y las formas de las actividades que van a llevar adelante en esos módulos. ¿Cuáles serían los ejes temáticos más importantes, centrales para este trayecto? El trayecto de formación se divide básicamente en 10 módulos que los podemos agrupar en tres bloques. El primero está enfocado al desarrollo de las habilidades emprendedoras, habilidades blandas. Después hay módulos, un bloque técnico, llamémosle, en donde hay formación más específica, más técnica, vinculada a aspectos contables, legales, financieros, que probablemente en algunas carreras ya estén involucrados en el cursado de la carrera de grado. Y el tercer bloque ya son un par de módulos, el noveno y el décimo, que está enfocado a economía solidaria, a la evaluación del impacto de los proyectos de emprendimiento, impacto en términos no solo económicos, sino también sociales y ambientales. Y las distintas formas que pueden asumir la economía solidaria, economía circular y otros tipos de conceptos que se están viendo. Por último, profesor, ¿desde el Centro de Cultura Emprendedora están trabajando en otros proyectos, en otras iniciativas? Sí, casualmente se está terminando de evaluar la segunda convocatoria de proyectos de estímulo a la vocación emprendedora. Hemos recibido 27 proyectos. Ya para la semana que viene vamos a tener desde la Comisión Evaluadora el orden de mérito de los proyectos presentados para saber finalmente cuáles son los que se pueden financiar y los becarios que van a estar formando parte de un trayecto de formación de 80 horas que tienen que ir cumpliendo a lo largo de su plan de trabajo como becarios.